Bomba, Mila Chiménez destruye la imagen del novio de su compañero de cadena. Prácticamente acaba de salir a la luz la identidad del novio del polémico colaborador de Telecinco y ya le están cayendo chuzos de punta desde Mediaset que no le dejan nada bien. El maestro Joao ha estado pasando una mala semana. La visita de su sobrina le dejaba descuadrado pues su intención era otra, quería que su niño acudiese a darle fuerzas a supervivientes. Desde que conocimos el motivo de la tristeza de Joao, Luismi ha sido el hombre más buscado en nuestro país. Pero el joven de 23 años se incorporaba esta semana al plató de Telecinco para aclarar que la relación que le une con el vidente es únicamente fraternal. Y es que al contrario de lo que puedan pensar todos, Luismi afirma tener novia y pagar él mismo el alquiler de la casa donde vive. Una información que contradice lo que se habría hablado acerca de que Joao se hace cargo de todos sus gastos. Unidos por la amistad, Luismi entraba en directo en Supervivientes para hablar telefónicamente con el concursante. Tras animarle a que continúe, Joao no pudo reprimir la emoción y le decía lo mucho que le quería en directo, tú me devolviste la vida. Una auténtica declaración de amor que llegaba al corazón de todos los espectadores. Ante la contradicción evidente entre ambas versiones, Mila Chiménez expresó sus dudas sobre la naturaleza de esta relación. Ella tiene su propia teoría, cree que el maestro está siguiendo una estrategia para ganar protagonismo de cara a la final de Supervivientes. La colaboradora de Sálvame no se fía un pelo, de repente el maestro Joao ha empezado a hablar de un amor absoluto, pero, y si esto es una estrategia porque sabe que se va a liar en España y dice, así cuando llegue la tengo liada. María Patiño parece tenerlo más claro, no necesito investigar la vida de esta pareja para saber que es un señor que se encapricha de otro chico que se deja querer. Y Kiko Hernández todavía más, asegura que Luis mi está con el maestro Joao por regalillos, porque todos los meses tiene su sueldo, porque te pago el alquiler y absolutamente todos tus gastos. A cambio de tu amistad especial me vas a pagar absolutamente todo. Y como muestra, un botón, fueron a un viaje a Mallorca dos días. Entre restaurantes, hoteles, etc., el maestro Joao se gastó 4000 euros.